Gracias, muchísimas gracias, felicidades madre, cuántas son madres esta noche, dónde están todos los madres Yo te debo tanto, tanto, tanto ahora, y ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerle cuenta, que nunca te fuiste, y ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía a mi soledad Vamos con la palma, no importa el calor Quiero que mi ausencia, sea de grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, en algunas me puedas perder Y aquí en tema nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Y dice Y el alma me marchito Y dice Y el alma me marchito Y dice... Que el mío olvidó Y el alma me marchito, shala Y dice... Y el alma me marchito ¿Dónde está la madre soltera? La madre soltera, ¿dónde está? Llegó Michel Llegó Michel Yo aquí entre la nada Yo aquí entre la nada Yo aquí entre la nada Llegó Michel Llegó Yo aquí entre la nada Con la palma arriba Va, va, va Yo aquí entre la nada Quizás puedo tener tu perdón Yo aquí entre la nada Hay solo, solito y sin amor Yo aquí entre la nada Tu cariño y calor perdí Allá arriba Por allá a la derecha A la izquierda En el medio Yo aquí entre la nada 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 Dale, gracias a los Cercitos Hacín Y a doña Vilma En su día, felicidades a todas las madres En especial a la mía Que está tan lejos Hace 16 años no está conmigo Doña Cristiana que siempre ora y pide por mí Tantas bendiciones Aplausos para mi vieja que está en el cielo Y para todas las demás Que están allá Con mucho Con mucho orgullo Decimos y seguimos la rumba La soltera Llegó Michelle Alegría, gracias a Dios por este día Que debe ser todos los días El día de mamá Vamos a ver, canten conmigo y dice así Para que hablen de una vez Y dejen de pulvurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amores Los que no han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de ti no sé de piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos Vámonos a otro lugar Donde no nos busquen más Solo nos debe importar Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Y dice Un rinconcito Si tú lo quieres Voy a buscar Conce un letrero Con letras grandes Adán te diga ¡Hey! ¡La bulla! ¡Salsa! Llegó Mitchell Llegó Mitchell Llegó Mitchell Llegó Mitchell ¡Wow! Que de ti no sé de piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos busquen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Y dice Un rinconcito Si tú lo Vaya a buscar Conce un letrero Con letras grandes Adán te diga ¡Con la palma! ¡Con la palma! Vamos a amar con mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Y dice Vamos a amar con mi manera Que podamos irnos donde quiera No se oye Con la palma Vamos a ver No se oye Con la mano arriba así Los celulares arriba Lo que lo tenga Los celulares arriba Eso a ti No tengo aquello Que está bajito el micrófono Por favor Dale pa' arriba Dale Dale Tú eres la tristeza De mis ojos Que llora en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y me ve En mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Tu abrigo Que te olvido El pensamiento Pues siempre Estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto Mamá De tanto Que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tú Su poquito Jamás Se hubiera Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor Amor Eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré Contigo Para seguir Si es de mamá Grita Si es de mamá Grita He sufrido tanto Por tu ausencia Desde este día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tenga Y aunque tenga Muy tranquila Mi conciencia Sé que pude Haber hecho Más por ti Estoy viviendo La misma soledad Que tu sepulcro Mamá Tú eres Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Barahona Como Que tú vivieras Que tú Un poquito Jamás Se hubiera Cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor 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 Atento Inolvidable Tarde o temprano Estaré Contigo Para vivir Amor 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 Dice Que no debo Ilusionarme Que tu amor No está Me alcance Que pa' siempre Te perdí William Cuando digo Convencido Que vas a volver Conmigo Y que voy a ser Feliz Pura Que haya rayo En la locura Que me han visto Por ahí Hablando Solo Pueden decir Lo que quieran De mi amor Por ti Encerrarme Para siempre Entre cuatro Paredes Y un Techo Pueden Jurar Que en tu nueva vida No hay lugar Para el hombre Que te supo dar Los momentos Los momentos Más bellos Pueden hacer Lo que quieran Con mi corazón Arrancarlo de mi pecho Y no Nunca voy a negarte Puede pasar Puede pasar Cuatro siglos De una eternidad Y yo seguiré En mi soledad Cada día Esperándote Pueden hacer Lo que quieran Conmigo Que yo nunca 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 Voy a olvidar 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 Hoy hago el amor con otra persona, pero el gusto, por siempre tuyo, mi cuerpo se da y el alma a perdonar, esta sola seguridad, seguridad, no te acerque por aquí, no te acerque seguridad por aquí envidioso, pensará que es amor, gritará que es pasión, viviré lo que siento con todo el cariño y en ti pensaré, gritaré el corazón, seré toda emoción, la verdad es que vivo pensando a tu lado, si te olvidaré, cuando al fin acabo, la noción que inventé y se va de emoción, mi oso a ti, ya me están secando el sudor por aquí mi oso a ti, y nadando se vive el amor, cuando acabe el placer y dice, ven y ven y vivo, recordando, cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando, te estoy amando, y cuando llega el deseo, es tu nombre que amo, es tu nombre que amo, puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo, ya me puedo ir, ya me puedo ir, hay todos los hombres que sí, así se muere, todos los hombres que sí, la muere, no, aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como el loco atormentado por la ingranda que se fue, se ve siempre acompañado, el mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor, nada remedio con llanto, nada remedio con vino, al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo, de su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina ese grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa borrar, borrar la huella de un beso, traicionero que me dio, lo tiene, lo tiene, sírveme el ataque que lo tenga, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión me avisa, loco. Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor, San Pedro de Macorís, una historia para el mundo, inteligente San Pedro, las mujeres de San Pedro tienen a su hijo querido, vocesito gasí, y dice la boya, y mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión, y mozo, ¿qué pasó ahí? sírveme la copa rota, quiero sangrar de otra gota, el veneno de él. No me conoce, hace tres noches que dormiste entre mis brazos, y ya no recuerdas, las tantas cosas que conmigo hiciste tú, ¿cómo creerías si te morías cada vez que te besabas? ¿Te atienden aquí? Y hasta decías que habías anhelado siempre a un hombre como yo. ¡Ay! ¡Ay! En ocasiones... ¡Seguridad! ¡No te acerques por aquí! ¡Que no se sienten muy bien aquí! Unos fuertes gritos, enloquecidos, que brotaban de su sed, y ahora te empeñas... ¡Se muere de calor! ¡Se muere mami de calor! ¡Ay! 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 Y decía, decía un hombre, pero Dios mío, y es que este hombre no canta merengue, y yo le dije, yo estuve con Johnny Ventura, y por estar depropasado, ¿dónde está el pedestal de este micrófono? Y por estar de muy caliente, ¡súbelo mi esote! Por estar depropasado en calle 8, Johnny Ventura, mi papá, mi amigo, mi hermano, con yo estar depropasado, con Johnny Ventura, en los años 80, había que hacer esto. ¡Hey! Yo tengo un amigo, que se llama Fernando, yo tengo un amigo, que se llama Fernando, que dice que la suerte, no lo ha acompañado, dice que la suerte, no lo ha acompañado. Pero gana poco, la vida está cara, y cuando gana poco, la vida está cara, el pobre Fernando, y más no da nada, el pobre Fernando. ¡Hey! 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 La vida está cara, la vida está cara, la vida está cara, el pobre Fernando, se la acompaña nada, el pobre Fernando, se la acompaña, el pobre Fernando, ahora su mujer lo abandonó, Me aumentaron el café y me aumentaron el gas Me aumentaron el azúcar y también la gasolina Me van a dejar pelado, yo no sé qué pasará Ya con esto no se puede ¡La bulla! ¡Señores, muchas gracias! Ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos Ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos Baja, baja, allí en la esquina, jugando antes de jueguitos Cantaron a venir en la esquina, jugando antes de jueguitos Y dice, moza, cantando a la moza Contigo yo pelado, siempre estoy guillao Y dice, moza, cantando a la moza Contigo yo pelado, siempre estoy guillao A darle a reír A darle a reír A darle a reír A Amagar y no dar 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 Un pelliquito y man hacia Lord Buenas noches Buenas noches Buenas noches